¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con nuestras guías de donde se encuentran los diferentes yokais y es el turno de Revoca y Pili Cajosa. Pero antes de agradecer todo vuestro apoyo a través de likes, comentarios, compartir vídeo, ya sabéis que eso nos anima, nos ayuda y nos motiva a seguir mejorando cada día, así que por favor no dejéis de hacerlo. Y dicho esto, nuestra recomendación de siempre es llevar en el equipo a yokais con popularidad, ¿por qué? Porque hace que más enemigos quieran nuestra amistad, es nuestra recomendación personal. Y también os recuerdo que no entramos en el tema de Expendekai, de si se pueden conseguir por Expendekai las monedas que se necesitan, no. ¿Por qué? Porque consideramos que la Expendekai es puramente suerte, no hay nada más que se pueda hacer para influir en esa suerte, así que no tocamos ese tema a no ser que sea un yokai exclusivo de Expendekai, que este no es el caso. En primer lugar nos vamos a por Revoca, Revoca la encontramos en los Rascacielos de Florida Blanca en la planta 13, Florida Blanca Sur, Rascacielos, planta 13. Esta planta 13 se desbloquea hablando con una chica que hay cerca de los Rascacielos, ¿vale? Hablamos con ella y nos dirá que hay una planta ahí escondida, tal y cual, que es esta, ¿vale? Pues así es como desbloqueamos esta planta 13. ¿Y qué es lo que le gusta a Revoca? A Revoca lo que más le gusta es el pan, así que le damos una rosca, una baguette, pan, ¿eh? De cuanto mayor calidad sea el pan, pues más le va a gustar y más posibilidades hay de que se nos una. Cuando se nos une, lo de siempre, que si le cambiamos el nombre, nos da su monedita para nuestra colección, etc. Perfecto, pues nos vamos a por Pili Cajosa. A Pili Cajosa la encontramos también en Florida Blanca Sur durante el día en el Distrito Financiero, debajo de los coches y junto a las máquinas expendedoras. Lo mejor es venir a este parking del Distrito Financiero, que hay varios coches, y centrarnos en esta zona. Es lo que yo aconsejo, ¿vale? Podéis ir buscando por ahí, por toda la zona. Pero, bueno, aquí como ya hay varios coches juntos y demás, yo creo que es un buen lugar para irla buscando. Pili Cajosa es de rango C, así que buscaremos que nuestro Yokai Watch marque ese rango C cerca de los coches y las máquinas expendedoras. ¿Qué es lo que más le gusta a Pili Cajosa? El pan, también le encanta el pan, ¿vale? Así que eso, una buena rosca lenguaraz, una baguette, algo así, ¿eh? Cuanto más caro sea el pan, de mayor calidad es, y por lo tanto, más le gusta. Y eso pues aumenta aún más las posibilidades. Y luego la famosa esfera en mitad del combate, si aparece, le reventamos y nos da corazoncitos, también ayuda. Pero recordad que ninguna de estas cosas, incluso si cumplimos los tres requisitos, los Yokais con popularidad, darle de comer lo que nos gusta y los corazones de la esfera, eso no nos asegura que se nos vaya a unir. Incluso se nos puede unir sin darle nada de comer. Aquí tenemos a Pili Cajosa que se une a nosotros, quiere ser nuestra amiga, sin dejar de hablar por el móvil. Y, como siempre, le podemos cambiar el nombre, nos da su moneda para completar nuestro Medallium. Y este es el momento que más me gusta, ver los movimientos, sus ataques y demás. Para ello, entramos a Menú, a Información, a Medallium y buscamos. Primero, Revoca. Este Yokai es mucho de boquilla. Si te espirita, te pasará lo mismo y el resto de la gente dejará de confiar en ti. Habilidad Vago Profesional. Ataque Bocado, Anima Maximum, ya sabéis que yo lo llamo así. Bocazas, Técnica Chispa, Espiritación, Mucho Ruido. Bueno, pues vamos a echarle un vistacito primero en 360 grados. Ahí está. Ahora veamos los movimientos, aquí caminando sin dejar de hablar. Atacando, que sigue hablando por el móvil. Sigue. El único momento en el que deja de hablar por el móvil es cuando vaguea. Ahí está. Y seguro que sueña que está hablando por el móvil. Bueno, pues esta es Revoca. Vamos a ver a Pili Cajosa. Pili Cajosa te puede convertir en el tipo de persona que siempre está protestando hasta por el menor de los errores. Habilidad también Vago Profesional. Vamos a ver los ataques y los Anima Maximum y tal. Ataque Bocado, Anima Maximum, Mordisco Molesto, Técnica Absorción, Espiritación, Refunfuñar. Y bueno, si os fijáis la técnica, la técnica es Absorción. No es curativa, pero es de Absorción. Esto quiere decir que Pili Cajosa es un Yokai de tipo Absorción. Bueno, ahí la tenemos, movimientos y demás. Son los mismos movimientos que Revoca. Pero ya sabéis que los Yokai son diferentes, aunque tengan colores diferentes de la misma forma. Sus habilidades y demás, hay algunas que cambian. Perfecto, pues nada, aquí tenemos a estas dos chicas colgadas de un teléfono móvil. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!